Música Música Yo también soy un boyaco Música 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 Yo también soy un boyago, por el gusto que me da, echarle muela una papa, o poderla cultivar, y me hablan de cantón, y de los nabos y las rubas, de la cabeza tostada, de un guarapito, de los goma, y de una guía encima, tomate me haga la segunda, y de una guía encima, tomate me haga la segunda. Yo también soy un boyago, por el gusto que me da, echarle muela una papa, o poderla cultivar, y me hablan de cantón, y de los nabos y las rubas, de la cabeza tostada, de un guarapito, de los goma, por el gusto que me da, echarle muela una papa, por el gusto que me da, echarle muela una papa, ¡Eso! Agarre pareja, primo, agarre pareja Y este es el sabor de carretas A listes y provincianos que un nuevo ritmo nació Es la carranca moderna, o sea carranca show Así se baila este ritmo que va a causar sensación Primero se suelta el cuerpo y se forma la move son Carranca show, carranca show Tenía que aparecer si todo se moderniza Porque la carranca no Carranca show, carranca show Tenía que aparecer si todo se moderniza Porque la carranca no El parejo sin machete, sin ruana ni sombrerón Y sin la cotice pique y tinta de gomelón La pareja bien piernona, sin trenza ni pañolón Y sin sus enaguas largas, con minillo en tacón Carranca show, carranca show Tenía que aparecer si todo se moderniza Porque la carranca no Carranca show, carranca show Tenía que aparecer si todo se moderniza Porque la carranca no Y esto se arranca pa' todo el mundo Y fue madre Atrás no nos quedaremos Le vamos a poner sabor Para poder revolvernos Los dientes con los de hoy Atrás no nos quedaremos Le vamos a poner sabor Le vamos a poner sabor Le vamos a poner sabor Para poder revolvernos Los dientes con los de hoy Carranca show, carranca show Tenía que aparecer si todo se moderniza Porque la carranca no Carranca show, carranca show Tenía que aparecer si todo se moderniza Porque la carranca no Carranca show, carranca show Tenía que aparecer si todo se moderniza Porque la carranca no Carranca show, carranca show Tenía que aparecer si todo se moderniza Porque la carranca no Carranca show